Los adverbios de modo acabados en mente tienen sus reglas como cualquier comunidad de vecinos. Mencionaremos tan solo dos para no abrumar. No se pueden usar dos adverbios de estos de manera consecutiva. En vez de decir, te diré claramente y llanamente que eres un imbécil de marca mayor, debemos decir, te diré clara y llanamente que eres un imbécil de marca mayor, etc. Con lo cual, la gramática sale ganando y a lo mejor nos ahorramos que nos den un tortazo. La segunda regla es que esta terminación no afecta a los acentos que pudiera haber en la raíz. Si creamos el adverbio rápidamente, el adjetivo rápido no pierde el acento y la palabra no se convierte en llana y se pronuncia rápidamente. Al contrario, el acento se conserva y la palabra es sobresdrújula y se pronuncia rápidamente. Lo mismo se aplica a otras raíces acentuadas comúnmente, prácticamente, estúpidamente. Otra regla más. Habíamos dicho que había dos reglas, pero es que las habíamos contado mal, porque somos de letras. Hay tres. Los adverbios en mente no significan perspectiva. No se pueden usar para sustituir a punto de vista. Por ejemplo, económicamente hablando no significa hablando desde una perspectiva económica. Y una particularidad de estos adverbios es que muchos de ellos son adverbios persuasivos, lo que son ejemplos patentes de mala paraxis idiomática. Los más comunes son obviamente, lógicamente, indudablemente, ciertamente, evidentemente y otros. Bueno, estoy seguro de que saldrían muchos más si tuviéramos la santa paciencia de buscarlos, con un poco de sistematismo, en vez de mencionar los primeros que nos han venido a la cabeza. Usarlos en una frase equivale a estarle diciendo a nuestro interlocutor lo que tiene que entender. Esto es así o asá. Los manuales de estilo recomiendan que se usen estos adverbios lo menos posible y, por una vez y sin que sirva de precedente, estamos de acuerdo con dichos manuales. Gracias.